Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner, ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la uva, fana del bicho, y me gusta pasear a Dilan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy, soy candidato a presidente y junto a Cristina, voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos, hay futuro para todos.